¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Más Que Games HD! La capital de los tutoriales y videojuegos Y gente, el día de hoy les suele bienvenido a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en el segundo capítulo, en el segundo video de lo que sería la serie de PvP Me estoy trabando bastante, lo siento Pero bueno, vi que mucha gente le gustó y mucha gente la apoyó y realmente quería traerla de vuelta al canal Gente, el día de hoy nos encontramos en un video con voz en off, o sea que el video y el audio están totalmente aparte Pero bueno, eso es lo de menos El día de hoy vengo a comentarles un video, bueno sí, un video les voy a comentar obviamente Pero bueno, el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema que serían los cambios de contenido en el canal O simplemente el contenido en el canal nuevo Porque mucha gente me está preguntando Oye Leap, dejaste de subir esta serie, dejaste de subir esto, dejaste de subir aquello Si, realmente creo que me deshice de series que no estaban aportando lo suficiente al canal Ojo, recalco aquí que no me estoy refiriendo ni a Sky Islands ni a Minecraft Esto me hagan más contado Porque próximamente la subiré, solo que tuve un pequeño problema con mi computadora Se borró el Minecraft, se borraron los mundos Los estoy tratando de recrear Recrear, porque recuperar ya no puedo porque no tengo una copia de seguridad Así que los estoy haciendo otra vez desde donde nos quedamos Para otra vez retomar estas magníficas historias Bueno, aparte de eso gente, me están preguntando mucha gente que si voy a seguir un horario en específico O que si voy a hacer cierta cosa, voy a traer un nuevo videojuego Hasta el momento no gente, me siento bastante contento con los videojuegos que estoy trayendo últimamente al canal Y bueno, más o menos ustedes sabrán que es Clash of Clans, Clash Royale, Minecraft Y los tutoriales que no cuentan con videojuegos Pero bueno, también la nueva sección de Mask Información Que mucha gente la apoyó bastante Y realmente gente amé eso O sea, me encantó el apoyo que tuvo el primer video de Mask Información Pero bueno, ahorita no estoy para hablar de eso Sino que les estoy para hablar que voy a traer un nuevo videojuego o no Realmente como digo, me siento bastante contento y me siento bastante feliz con lo que estoy trayendo Últimamente al canal Y la verdad no veo motivo para cambiarlo Aparte veo que a ustedes les gusta bastante este nuevo contenido Veo que les gusta bastante estos mini tutoriales que hay en Clash Royale Les gustan los diseños de aldeas que subo a Clash of Clans Y les gustan los gameplays de PvP que subo de Minecraft Y o sea, a ustedes les gusta, a mi me gusta No tiene sentido cambiarlo en lo absoluto Un horario, bueno suena mi solar Un horario, no me quiero poner gente Una vez me dijo mi amigo Luis que Para que poner es un horario, hazlo mientras lo disfrutes Mientras te gusta, mientras seas feliz con eso, hazlo Realmente creo que voy a seguir su consejo Voy a subir esos videojuegos Pero mi horario, a mi gusto, cuando se me de la gana Más o menos de ese estilo gente Este video no va para más Simplemente era recalcar Responder esa pregunta que me hicieron algunos suscriptores Y que más decirles siempre Espero que les haya gustado este video sencillo Pero que la verdad para mi gusto estuvo bastante entretenido Si das like, comentas o te suscribes, gracias Esto es más que GamesHD La capital de los tutoriales y videojuegos Un saludo y nos vemos en un próximo video gente Hasta entonces Adiós ¡Gracias! 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 Adiós